Abre bien los ojos No es un mundo nuevo Corre libre bajo el sol Y los días de lluvia Para sentir el instante Adiós soledad A toda velocidad Tropieza con la imaginación Cierra los ojos Ya no hay nada más que hacer Ya no hay nada más que hacer Ya no hay nada más que hacer Ya no hay nada más Abre bien los ojos No es un mundo nuevo Corre libre bajo el sol Y los días de lluvia Para sentir el instante Adiós soledad A toda velocidad Tropieza con la imaginación Cierra los ojos Ya no hay nada más que hacer 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 Gracias por ver el video